Claro que sí, para todas las perdidas con mucho cariño Porque somos Darío Villanueva, nota para ti Y para Osito, producciones, para todas las perdidas con mucho cariño Cuando me toque irse de tu lado, no me pregunte nunca por qué me alejo Deja la cosa tal como se encuentra, no te merece nunca una explicación Ya nunca jamás, a tu lado tendrás, alguien que te quiera como yo Cuando me toque irse de tu lado, no me pregunte nunca por qué me alejo Deja la cosa tal como se encuentra, no te merece nunca una explicación Ya nunca jamás, a tu lado tendrás, alguien que te quiera como yo Perrinas siempre volarás, como las hojas muertas Perrinas siempre vivirás, tu vida es un desierto Perrinas siempre volarás, como las hojas muertas Perrinas siempre vivirás, tu vida es un desierto Si, si ya me voy y no, no volveré Con mucho cariño Para la linda gente de heladera, la madrina Trini Olivia, la linda gente de heladera de Chillon Cuando me toque irse de tu lado No me pregunte nunca por qué me alejo Deja la cosa tal como se encuentra No te merece nunca una explicación Ya nunca jamás, a tu lado tendrás, alguien que te quiera como yo Cuando me toque irse de tu lado No me pregunte nunca por qué me alejo Deja la cosa tal como se encuentra No te merece nunca una explicación Ya nunca jamás, a tu lado tendrás, alguien que te quiera como yo Perrinas siempre volarás, como las hojas muertas Perrinas siempre vivirás, tu vida es un desierto Si, si, si ya me voy y no volveré ¡Vamos Darío Producciones! ¡Vamos Darío Producciones! Un saludo a Padre Elizabeth De Puigliadera De parte de Pilar ¡Hola amiguita Pucca! ¡Con mucho cariño! ¡Llegó Pucca! ¡A Pucquita! ¡Con mucho cariño! ¡No le digas! ¡Porque somos Darío y la Nueva ¡Hola! ¡Ahí vas! Seguimos con la ruta tropical gozando Y en el escenario, el autor de todo este evento Darío en el escenario Darío, Darío ¡Seguimos! ¡Seguimos disfrutando, seguimos bailando Y seguimos disfrutando Y seguimos gozando Cintura en la cabeza, en la cintura en la cabeza ¡Gozame, gozando! ¡Entre humo, alcohol y madrugada! Claro que sí Para todas aquellas que les gusta el alcohol El humo y la madrugada Y algo más ¡Salud M.C.F. para el ICBEN! ¡Te lo pesa la grandota con mucho cariño! La gente de Potentera, Zapayán ¡Con mucho cariño! ¡Viene gozando! Con la espuma de muchas borracheras Entre humo, alcohol y madrugada Yo creía olvidar a la que hundía Se fue con otro sabiendo que la quería Cada botella de cerveza que tomaba Con lágrimas de mi alma la llenaba A la cocina tiene sus cabelleras Ellos al verme llorar, también lloraban Ya no tomes, Cristiancita me decía Que estás tomando ayer más de quince días Y yo seguía Y yo seguía Con el licor Quería olvidar que la quería Y yo seguía tomando mal Porque más pena y más dolor Que ha causado su traición Que la bebida Y yo seguía Y yo seguía Con el licor Quería olvidar que la quería Entre humo, alcohol y madrugada Vamos a disfrutar Para Elizabeth, Puente Piedra Puente Piedra En el cuarto de Pilar La única Y con toda la religión Claro que sí Para Elizabeth De oro, pesa, la gran nota Con mucho cariño Había bendito Puente Piedra El pegador norteño Claro que sí Seguimos bailando, gozando Con la espuma de muchas borracheras Entre humo, alcohol y madrugada Yo creía Olvidar a la que un día Se fue con otro Sabiendo que la quería Cada botella de cerveza que tomaba Con lágrimas de mi alma la llenaba Cada cantina tiene su chabelita Ellas al verme llorar También lloraban Ya no tome Pritincito me decían Que está tomando Hace más de quince días Y yo seguía Y yo seguía Con el licor Quería olvidar que la quería Y yo seguía Tomando más Porque más pena y más dolor Me ha causado su traición Que la bebida Y yo seguía Y yo seguía Con el licor Quería olvidar que la quería Claro que sí Seguimos bailando, gozando Con osito Producciones Con mucho cariño La linda gente De Ladera y Chillón Para Trini y Olivia Claro que sí Seguimos bailando, gozando Llegó la promotora Mayer Llegó seguridad Para la linda gente No dice nada Para Gatito Para Mayer No hay más Uy Que rico es sabor Para toda la gente La linda gente De Ladera y Chillón